El día en que me miraste Tuve miedo de ser tu amante Pero me enamoré de ti Rosy, yo sabía de tus pasiones Te entregaste a mil corazones Pero me enamoré de ti Pero ven aquí mi Rosy Que yo te haré feliz Mi Rosy, porque en sólo un momento Conquistaste a mi corazón Pero ven aquí mi Rosy Que yo te haré feliz Mi Rosy, porque en sólo un momento Conquistaste a mi corazón Rosy, desde el día en que me miraste Tuve miedo de ser tu amante Pero me enamoré de ti Rosy, yo sabía de tus pasiones Te entregaste a mil corazones Pero me enamoré de ti Pero ven aquí mi Rosy Pero ven aquí mi Rosy Que yo te haré feliz Mi Rosy, porque en sólo un momento Conquistaste a mi corazón Pero ven aquí mi Rosy Que yo te haré feliz mi Rosy Porque en sólo un momento Conquistaste a mi corazón Pero ven aquí me amara Pero ven aquí meiday Pero ven ahí viene mi Rosy Pero ven aquí, que te estoy esperando Pero ven aquí me douca Mi Rosy de ti No me vengas llorando, Rosy, Rosy, no me vengas llorando, Rosy, Rosy.